¡Vamos, porque... ¡Ja, ja, ja, ja! Déjamelo ver. ¿Dónde estás? No sé. Se suponía que lo tenías tú. ¿Yo? ¿Que lo tenía yo? Por si yo te vi cogerlo nada más abrimos la caja fuerte. ¡No me jodas, hombre! Lo cogí yo. Me volaron media pierna. Y no me preocupé de otra cosa. Nada más que de salir... ¡Desinfierno! Bienvenido una noche más. Esta noche te quiero contar un cuento. Una historia... de como cuatro desalmados perdieron la cabeza por un montón de oro. Durante toda la jodida semana no es otra cosa que soportar tu puta locura. ¡Yo te vi coger el oro! Érase una vez. Cuatro forajidos. Cuatro ratas asesinas perseguidas por la justicia en todo el país. Por supuesto, ellos no podían conocer el nombre de sus compañeros. Si la guardia interrogaba a alguno, por más que le torturaran, no podía delatar a los demás. Estas son sus historias. Y como tú... Acabaste aquí. Y como tú... Acabaste aquí. Acabaste aquí. Y como tú... Si la guardia... Acabaste aquí. Acabaste aquí.